Introducción Cada vez más, la bicicleta está tomando parte importante de la movilidad en las ciudades, por lo que se ha aumentado el desarrollo de varios modelos, tamaños y usos que van dirigidos a las distintas necesidades de los usuarios. Con esto, surge la necesidad de contar con mecánicos que respondan a las exigencias de calidad y seguridad en la reparación de éstas. Tu responsabilidad como mecánico de bicicletas abarca desde conocer el funcionamiento de la bicicleta y proporcionar las herramientas necesarias para realizar las composturas, hasta brindar atención especializada al cliente. En esta capacitación, aplicarás las medidas de seguridad en el desarrollo de tus actividades usando el equipo de protección dentro del taller. Identificarás los componentes que deberás reparar en los diferentes sistemas de la bicicleta. Aprenderás a realizar un presupuesto acorde a las reparaciones que necesita la bicicleta. Brindarás atención al cliente de manera oportuna, poniendo en alto la calidad de tu trabajo. Aprenderás a realizar limpieza, engrasar y lubricar a profundidad la bicicleta sin deteriorar sus componentes. Realizarás ajustes y cambios a los distintos componentes de la bicicleta, por ejemplo, frenos, pedales, dirección, suspensión. Sabrás cuándo y cómo brindar mantenimiento a la bicicleta, así como ensamblar y sustituir las piezas que así lo requieran. Identificarás situaciones de emergencia, brindando la atención necesaria y darás solución a los problemas que se presenten en el desarrollo de tus actividades. Identificarás nuevas y mejores tecnologías que se han desarrollado en el ámbito ciclista, así como la aplicación a nuevos modelos de bicicletas. Orientarás al ciclista a seguir las normas de tránsito con responsabilidad y seguridad. Por último, promoverás tus servicios a través de métodos de publicidad. Esta capacitación te dará los conocimientos necesarios para realizar tus actividades de forma profesional y convertirte en un mecánico de bicicletas eficiente. Revisión general de la bicicleta Antes de desarmar cualquier pieza de la bicicleta, debes revisar las condiciones en que se encuentra. A simple vista, realiza lo siguiente. Revisa la fuerza de los frenos. Al presionar, debe ser una sensación suave. Si la palanca se siente sensible o llega al tope y no ejerce presión, probablemente se trata de un desajuste. Presiona las llantas para saber si tienen suficiente aire. Asimismo, verifique que las llantas no tengan pinchaduras o fisuras. Asegúrate de que la cadena no se encuentre oxidada o tenga una apariencia desagradable. Revisa que esté correctamente en los engranes. Evalúa la condición en la que se presentan las uniones de la bicicleta. Por ejemplo, que las tuercas y las palancas que la componen estén correctamente ajustadas. Toma la bicicleta del manubrio y el asiento. Muévela sobre una superficie y observa si tiene algún otro desperfecto a simple vista. Existen aspectos que te ayudarán a identificar el porqué de las condiciones en la que presentan la bicicleta. El peso que normalmente lleva la bicicleta, pues entre más peso sea, mayor será su desgaste. El uso, ya sea diario u ocasional, lleva a un deterioro. Tome en cuenta el tipo de bicicleta, pues cada fabricante maneja diferentes componentes según la necesidad del usuario, por lo que al repararla debes consultar primero su manual. Medidas de seguridad en el taller. Cuando trabajas en un taller mecánico de bicicletas, estás expuesto a varios riesgos, los cuales pueden poner en peligro tu integridad física. Por ello, utiliza todas las herramientas de manera responsable y segura. Cortarte es uno de los riesgos más comunes y puede ser por el mal uso de las herramientas afiladas, o por trabajar sin cuidado cerca de láminas o rebabas de partes metálicas. Para evitarlos, trabaja a una distancia segura de láminas, clavos o herramientas y ponlas en sus lugares designados al terminar. Evite el uso de herramientas defectuosas, incompletas o sin mangos. Las caídas pueden provocar fracturas graves. Para evitarlo, revisa que no haya líquidos derramados como aceite o agua que puedan provocar resbalones. Despeja de herramientas u obstáculos las áreas por donde pasas tú y tus compañeros. Mantén señalizadas las áreas de riesgo, como escaleras y rampas. Las contusiones son golpes que aparentemente no causan daño exterior, pero sí internamente. Para evitarlo, mantén en buen estado los anaqueles sin cosas muy pesadas que los puedan vencer. Utiliza casco y guantes o algún overol si es el caso. La electricidad puede provocar desde daños leves como quemaduras hasta un paro cardíaco o respiratorio. Por ello, mantén las conexiones y cableados en buen estado. 1. Evita que haya cables sin aislamiento cerca de partes metálicas, ya que esto puede causar un cortocircuito. 2. Nunca sustituyas piezas eléctricas por otras que no sean las adecuadas, como sustituir un fusible por un pedazo de metal. 3. Exponerte a ruidos excesivos durante mucho tiempo disminuirá tu capacidad auditiva y de reacción, lo cual puede causar otros accidentes. 4. Si vas a trabajar en una zona con mucho ruido, usa aislantes auditivos u orejeras. Hay muchas sustancias que pueden ser peligrosas si se inhalan, como tíner, pegamento, ceras, barnices, etc., las cuales pueden dañar los pulmones y las vías respiratorias. Por ello, trabaja en áreas ventiladas, utiliza mascarilla, cuida su manipulación y almacenamiento. Evita guardar este tipo de líquidos en botellas de bebidas, ya que alguien puede ingerirlas por error. Si procuras tu seguridad, podrás hacer mejor tu trabajo. Mantente siempre precavido cuando realices cualquier actividad dentro del taller. Gracias. 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 Gracias.